El libro de papel es lo más grande que existe. Los lectores realmente, lectores, nos gusta sentir ese olorcito a papel, que es un olorcito indescriptible. El libro de papel no va a morir jamás porque la escritura no va a morir jamás, porque las personas pensamos con palabras puestas en papel, más allá de que después las formateamos o las transmitimos, las comunicamos mediante otros medios, pero el libro de papel es una forma de expresión humana. Escribir es lo que somos, las palabras son lo que somos. Entonces, el libro de papel es humanidad hecha objeto. El libro en papel, porque no se queda sin batería, porque lo podemos poner abajo de la almohada y que no tenemos miedo que se nos explote en el medio de la noche, porque el libro de papel tiene olorcito al libro, al libro nuevo, al libro usado, porque lo podemos manchar con el mate si se nos cae. Y más allá de la mancha nos queda el recuerdo de ese día que tomábamos mate afuera leyendo el libro. Pueden llamarnos viejos, pero sinceramente me he comprado dispositivos electrónicos y no, vuelvo al papel, lo amo al papel. En el mundo se está dando eso. Muchos pensaban que el dispositivo electrónico iba a terminar con los libros de papel. Para nada. Y les mostrás a los chicos un libro de papel donde puedan tocar las imágenes y es lo más, dirían los chicos. ¡Gracias!